... Buenos Aires es la cuna de un movimiento artístico de acusada originalidad. Se funda en el concepto no figurativo y sus creadores lo han denominado Arte Madí. Abarca casi todas las disciplinas estéticas y sus entusiastas cultores le han hallado formas de expresión aplicables a la vivienda y el moblaje. Esta silla Madí es cómoda y práctica. La pujanza de este movimiento nacido en un barrio porteño tiene fervorosos adherentes en toda América, Francia, Italia, Suiza y Japón. En fin, sobre gustos no hay nada escrito. Llegan de presidente Perón dirigentes, obreros y autoridades provinciales con el propósito de saludar al primer magistrado. Encabeza la delegación el gobernador señor Gallardo. El general Perón recibe a los visitantes en el salón blanco de la Casa de Gobierno. Se le hace entrega de una plaqueta recordatoria y un artístico trabajo tallado a mano en quebracho que simboliza el esfuerzo y el potencial económico de la provincia. Dando término al acto habla el general Perón. Sufrada su satisfacción por la labor que realizan autoridades y pueblos de la provincia norteña en coincidencia con la labor del gobierno nacional. La belleza requiere sacrificios, pero la mitad más interesante del género humano se somete gustosamente. Prestigiosos técnicos aseguran que la crema de pepinos y el jugo de limón son excelentes para el cutis. Compartiendo el punto de vista, este experto italiano se pronuncia por la aplicación directa. Se da el nombre de República Argentina a un aula de la Escuela Rock Bar de Cardiff. Parten juntos del Palacio Municipal, el Lord Mayor de la ciudad y el embajador argentino, Doctor Derisi, para asistir al acto. Luego de un discurso pronunciado por el director de la escuela donde se estudian aspectos de nuestro país, se descubre la placa en el aula República Argentina. El paisaje maravilloso de los Andes australes ofrece su marco una vez más para la fiesta de la nieve. Los más prestigiosos cultores del esquí se reúnen en Bariloche para participar del gran certamen. El slalom da la oportunidad a los competidores de demostrar su capacidad erudiendo elegantemente los obstáculos. El salto, prueba difícil y espectacular, convoca a los mejores especialistas. Exhiben su gracia juvenil las princesas de la nieve. Culmina la fiesta con la erección de la reina. Ya coronada la señorita Barber Jones, Nora I, recibe el homenaje de sus felices súbditos. Quir Gavilán y Eduardo Lauz se enfrentan en sensacional revancha. Los caballerescos rivales se estudian en los primeros momentos. Muy pronto es Lauz el que toma la iniciativa atacando con golpes recios y precisos. El ex campeón mundial refirmando su gran clase, elude y contraataca. Sin embargo, el argentino que pasa por un momento extraordinario, trae la serenidad y mantiene su línea de combate. La acción de Lauz se torna más recia y Gavilán debe extremar sus recursos. Lauz impone una superioridad que se valoriza por la notable jerarquía del rival. La amorosa ovación saluda al fallo que declara vencedor a Lauz. Un magnífico porvenir se abre ahora ante el gran pugilista argentino. Por primera vez se corre en San Isidro el clásico Productos Argentinos. Una de las pruebas cumbres de nuestro tour. En los primeros metros marcha al frente Lingote. Luego toma la punta legionario que la mantiene en la recta opuesta. Tatán corre en la tercera colocación junto a Clermont. En el codo de Acasuso, Tatán ya está segundo. Al tomar la recta final el vencedor pasa al frente. Doscientos metros antes del disco Burbujón se acerca al favorito. Pero Tatán tiene resto y gana por un cuerpo y medio. Consagrado ya como el mejor potrillo del año, el pupilo del estulo Cerros con Artigasap recibe una caluosa ovación. ¡Gracias por ver el video!